Bien, queridos amigos de Facebook vamos a hablar del polvo en el coche Porque todo el mundo hasta ha tenido un calentón y un polvo en el coche ¿Vale? En nuestra época antes de tener piso Y ahora que tenemos piso, o estáis casados o algo, que tenemos treinta y tantos años Pues ya el tema del coche es lo que hay, una cosita rápida Porque todavía queda gente romántica que se conoce a la una de la mañana Y se empala a las seis de la mañana porque sois jóvenes, porque sois personas Porque estáis calientes y punto carajo Lo peor es cuando empiezan a salir las mentiras Y os vais con el tío para el coche Y el tío, el carajote del tío, no he quitado El asiento del queco, quiere quitar el asiento del queco, carajo Y además el tío así, ay, ¿qué quita? Ay, 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 ese coche de quién es, tú me has engañado Y tú con el bolso así en fuera, la que así No, el coche de mi hermano, el coche de tu hermano, un carajo Ese es el asiento de tu niño, cojones Y no sale, el asiento del queco no sale con la borrachera, cojones Pero al final sale y se mete va adentro Y vosotros, mujeres, y vosotras mujeres Os dais cuenta de que el tío al final es un profesional Porque tiene los clines colocados Las toallitas en dado estas de limpiarse las manitas húmedas Para que ocurra después, el condón preparado Que el tío es un profesional, ¿eh? Lo que pasa es que se le ha ido lo de la silla del queco Y luego cuando estáis dentro tranquilito Hay ya lo típico, ¿no? En el descampado hay unas sombras, unas cosas Y dice, ay, dice ella Ay, yo me voy de aquí, yo me... ¿Cómo te voy de aquí, cojones? Ya, no, que vamos Al lío Y cuando estáis ya en el punto exacto Aparece el tío ahí Un coche con las luces largas Me cago en los muertos Desde el coche con las luces largas Siempre, cojones, que tú mire lo mismo que aquí a nosotros Que quita la luz larga Ponla en posición, cojones Esos son los primeros momentos Y cuando hacéis el tema Y estáis agustísimo La muchacha se clava Lo de los cinturones de seguridad en las rodillas Y los cardenales del día siguiente son Pruebas científicas, cojones Ponerles unas gomitas, unas gafitas O como se ponen Yo qué sé, cojones Harga un corso Para que la muchacha no tenga cardenales en los pies Eh, no hace esas cosas, cojones Y cojones Quita el bluetooth Quita Verá todo el windows Quita el bluetooth, cojones Que en medio del kiki Suena tu novia y pone Gorda Y ella ¿Quién es gorda? Ay, gorda Gorda es la perra Que le está dando el móvil Señores, un poquito de por favor Ay, Dios mío Y Lo peor de esto Lo peor de esto Es que cuando ella Que es muy buena Porque las mujeres son muy buenas Coge y se va Antes de bajarse del coche Te dice Llámame cuando llegue Y tú por dentro Pero vamos a ver Cómo te voy a llamar cuando llegue Si te conozco de 4 horas Si yo me mato Ahora en la carretera Y así te suba el carajo Pero las mujeres son muy buenas Tú eso lo tienes que entender ¿Sabes? Lo tienes que entender Esa mujer Con los cabezazos que se ha pegado contigo en el cristal Ese coche tan chico Déjala, dame dos besos Si es de acción muy buena Si os queréis mucho Si estáis caliente Que no pasa nada Y luego cuando tú llegas a tu casa Y estás comiéndote la tortillita Te mando un mensaje Ay, se me ha caído un pendiente en el coche Si lo encuentro mañana Dámelo Me cago en mí Muerto Siempre se caga un pendiente Siempre se pierde algo en el coche En el coche hay un agujero negro Que se crea Cuando se echa un kiki Se pierden los cacones Los tangas ¿Dónde se pierde? ¡Zo carajo! No salimos del coche Hay que encontrar pendiente al día siguiente Y al día siguiente Cuando tú te levantas Le dices a tu mujer o tu novia Ay, guarda Que voy a ir al elefante a lavar el coche Tú lo que vas a hacer es un cci al coche Cojones, un cci del carajo Pero no aparece el pendiente Tú coges allí Lo limpias, lo quitas todo Le da la luz arriba de dentro del coche Y te pones como el cci Con los pelos Este de mi mujer Aquí Este es de ella Al carajo el pelo Tú haces un cci en el coche Y el pendiente nunca aparece Ten cuidado Que te va a pasar como un amigo mío Que fue al trabajo al banco Y le dijo al amigo Que yo, tú desde cuándo llevas pendiente Dices Desde que mi mujer me lo encontró en el coche el otro día Que eres gilipollas Y el pendiente Siempre hay que buscarlo En el raíz del coche Porque el pendiente de los kiki Siempre se cae en el raíz del coche Carajo Que parecéis mongolo Total, señores Estos son los polvos en el coche Y los de las manchas ya ni os digo Que luego montáis a la abuela Y la abuela Claro, todo detrás se reseca Y la abuela cuando se monta adentro Se pone Ay, mira que te he dicho Que no tenemos aquí A la reticera, picha Claro, la abuela va a parar Mandada Y ahí, ahí Y ahí, picha Que no, que hay que limpiar las cosas Que hay que limpiar las cosas Que después cuando el niño Empieza a jugar con los trocitos De que no, jajones Que hay que tener un curso Cuidado Queridos amigos Si te ha gustado este vídeo Compártelo Porque te ha pasado Todo esto Te ha pasado Y si quieres Pues me sigue Y te cuento más vídeos Lo que tú quieras Y que paséis un buen fin de semana Que a lo mejor mañana Me da por hacer un vídeo Pero hoy no Hoy era el vídeo De los polvos Y todas estas cosas ¿A qué os ha ocurrido todo esto? Pero por favor, picha Por favor Hacedlo con arte Besito Que es caro más grande ¡Gracias por ver el vídeo!